La monja, ¿no? Kumiko Kosaka, estamos hablando de ella porque sigue fundamentando que es inocente, que son falsas todas las acusaciones que hay contra ella. En distintos videos, ya lo vimos en el que se presentó, más otro en declaración. En las últimas 72 horas se han difundido dos videos. Uno que él abre la cámara y dice, difundió a través de las redes sociales, hablando de lo que está viviendo. Y otro, parte de la declaración ante la justicia que dice que es inocente. Vamos a compartir entonces el segundo video durante esta declaración donde ella dice que se siente como a ver en desventaja, no solamente por ser mujer, sino por ser oriental y también por ser religiosa. Me ha crucificado sin fundamento. Una de las razones por las que yo considero o entiendo o puedo llegar a pensar es que, primero, soy mujer. Soy oriental. Soy religiosa o monja, como me llaman muchos. Y por lo tanto soy más fácil de golpear. Yo sigo de pie. Me voy a seguir manteniendo de pie con la frente en alto. Porque yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto. Absolutamente nada que ver. Ni yo, ni la hermana Asunción. Nunca vi, nunca escuché, nunca sentí, nunca llegó a mí nada de eso. Porque si hubiese llegado a mí, algo hubiese hecho. Estoy segurísima porque si no la conciencia no me quedaría tranquila. Vuelvo a decir, yo voy a seguir manteniéndome de pie con la frente en alto, erguida, quebrada. Eso sí, estoy hecha a pedazos. Usted no se imagina cómo estoy por dentro. Porque después de haber servido ocho años en esa comunidad, entregando alma, vida y corazón, ¿sí? Ocho años viendo crecer a estas personas, ¿sí? Y que después de seis años vengan acusándome de algo que nunca hice, eso no tiene nombre. No tiene nombre. Y quiero terminar evocando unas palabras que no son mías, que son del Evangelio, ¿sí? Jesús en el Evangelio dice, no hay nada oculto que no deba ser descubierto. No hay nada oculto que no deba ser descubierto. No lo digo yo porque sea monja, porque sea católica, ¿no? Sino porque tiene que ser fundamento y vida, ¿sí? De todas las personas que nos creemos o nos proclamamos por ahí cristianos católicos. No hay nada oculto que no deba ser descubierto. Esa es la fe que me mantiene con la esperanza viva. Esa es la fe que me mantiene, ¿sí? Para seguir viviendo y para seguir con la frente en alto. Quiero estar en libertad. Tengo derecho a estar, la Constitución está a mi lado. No me voy a fugar. Quiero estar en libertad y tengo derecho a estar, ¿no? La Constitución, vuelvo a decir, está a mi lado, ¿sí? Y no me voy a fugar porque solamente se fugan y se escapan, ¿sí? De la justicia aquellos que son culpables. Y yo, vuelvo a decir, soy inocente. Lo vuelvo a decir y lo voy a repetir todas las veces que sea necesaria. Soy inocente. Creo que nada más. Bueno, ahí está, ¿no? Toda la fundamentación, toda la declaración de Kumiko Kosaka con respecto a cómo ella se ve frente a todos estos casos en que la involucran y que la acusan. Claro. También de ser parte de estos abusos sexuales cometidos en el Instituto. Pero bueno, soy inocente, quiero estar en libertad. No me voy a fugar. Tres de las frases más importantes de esta declaración que se ha difundido en las últimas horas de Kumiko ante la justicia provincial. Mira. Mira.